¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailar! 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 Que parte el luto, que parte el chaca, que parte el lono, todos con obvias, pongan el sabón y jugan, vayamos, 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 se me con pirata, venga, nada, que parte el chiquis, que parte el rato, 100% sanitarios en la joya, pa allá, pa acá, pa allá, pa acá, somos unitarios en la joya, échale cargarito, y estamos grabando pa la página final, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!